Es la primera vez en la historia que el acto simbólico de pisar una bandera, uno de los seis colores de la diversidad, se hizo en Barranquilla. Un día transformado es conocer los territorios, los distintos territorios de un país tan hermoso, pero también tan doloroso a veces. La diversidad es lo que realmente nos hace libres e iguales. ¡Gracias!